Y el estado de Jalisco se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total. Esto después de ubicarse en el sitio 12, en el 2018, ahora se encuentra en el lugar 19 y de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, los delitos relacionados con la seguridad pública disminuyeron casi 60%. Los homicidios 27 puntos y los feminicidios bajaron 50% en los últimos dos años en la entidad. Al respecto, se refirió el gobernador Enrique Alfaro. Esto es una gran noticia porque habla de una estrategia integral que hemos podido lograr con la coordinación, con las fuerzas federales y con las fuerzas municipales de seguridad, que va dando poco a poco resultados. Estos son los resultados que hablan de una estrategia que está funcionando, que no se trata, por supuesto, de levantar los brazos en señal de triunfo, al contrario, se trata de reforzar el compromiso para no aflojar el ritmo, para seguir luchando por recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad.